Bien, señores, gracias, Carolina, a todo el equipo de mañana, a Francis Fulvio y a la gente que nos ve. Lo primero, a propósito de lo que está sucediendo en Las Guarnas, es decir, que ante las supuestas irregularidades que está denunciando el grupo de Lenín, quien estuvo participando como candidato alcalde por Las Guarnas frente a Papi Recio, del PLD, y al ver estas incongruencias que según ellos hay en las actas, nosotros estamos llamando la atención de la Junta Municipal de Las Guarnas. Si hay algún tipo de irregularidad ahí, ustedes están en la obligación, oiga esto, en la obligación de aclararle a esos candidatos y al propio pueblo y al electorado, a la gente que votó, tienen que aclararle esa situación. Y si tienen que contar valija por valija, mesa por mesa, voto a voto, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo, porque es que tenemos que romper con esa cultura, tenemos que romper con esa cultura de ese ocurrantismo, de que me robaron los votos, de que una urna no apareció. Ya eso tiene que formar parte del pasado. Y desde aquí, desde este programa, nosotros les exigimos, claro, vía los mecanismos legales, les exigimos a la Junta Municipal de Las Guarnas que aclare esa situación, que la aclare. Y que si tienen que hacer ese reconteo, que lo hagan. Pero que ese pueblo de Las Guarnas se merece, se merece unas elecciones transparentes. Porque qué feo es cuando las cosas quedan manchadas. Si Lenín lo que está pidiendo es que vuelvan a contar cuál es el problema. Y ciertamente, dice William Brito, el delegado del PLD, que si es, que se puede hacer el reconteo en las actas donde hay irregularidades. Perfecto. Sí, claro, si está de acuerdo el candidato. Porque si el candidato entiende que hay que volver a contar cuál es el problema. Son dos o tres. Volver a contar, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Veinte y pico de colegio. ¿Tú sabes por qué? Porque el que ganó, ganó. Y el que perdió, perdió. Pero sin chanchullo. Sin chanchullo. El que ganó, ganó. Y el que perdió, perdió. Pero hay que, si hay irregularidades, hay que volver a contar. Así que el llamado a la Junta Municipal. Para que no haya trastorno. Van a ir muchachos. Sí, los muchachos van para allá, para la Guaraná ahora, a buscar esa información y ver cuál es la posición real de fuente primaria de la Junta Municipal. Cambiando de tema y con relación a la situación del coronavirus en la República Dominicana. Yo quiero pedirle a los partidos políticos, tanto al del gobierno como a los partidos de oposición. Por favor, este no es el momento de politizar esta situación. Claro, tampoco vamos a dejar que pasen cositas por debajo de la mesa aprovechando el estado de emergencia. O sea, vi ahí, y digo que vi en un tuit, porque aquí también somos demasiado fascinerosos. Y desde que vemos un tuit que alguien publica, ya lo damos como una noticia cierta. Y a veces no es así. Por eso es que la gente está en pánico, por unos audios que andan ahí de WhatsApp. Vemos ahí de unos 395 millones de dólares, supuestamente. Yo lo vi en un tuit de Nieves, de Ricardo Nieves, que le van a dar a Odebrecht. Eso sería un crimen. De ser cierto, primero hay que saber por qué, por qué en este momento, y cuál es el objetivo de esos 395 millones de dólares. Ese tipo de cosas, sí, bueno, ahí mírenlo ahí. Eso está en el listín, ¿eh, muchachos, verdad? Sí. En el listín diario, dice ahí, el gobierno pagará 395 millones a Odebrecht para evitar el arbitraje. Este tipo de cosas, sí, nosotros tenemos que investigarlas. Pero de ahí a que nosotros entremos en utilizar, miren, miren esto. El mundo entero va a entrar en crisis. La crisis económica que viene, pero no es solamente la República Dominicana. China, que es una de las principales economías del mundo, va a entrar en crisis. Estados Unidos va a entrar en crisis. Alemania va a entrar en crisis. Rusia va a entrar en crisis. El mundo entero, señores, el petróleo se desplomó. Las bolsas se desplomaron. Y eso es, digo, porque el gobierno de Danilo Medina. No, pero claro que no, señores. En China cerraron fábricas completas. Marcas, por ejemplo, como la Mercedes-Benz. Bueno, la parte del ensamblamiento. Han cerrado. Y el despido masivo de empleo manía ya lo están haciendo. Claro. Entonces, nosotros no podemos querer montarnos en esa ola de aprovechar este momento para atacar al gobierno. Claro. Lo que no esté correcto lo decimos y lo denunciamos. Pero montarnos en esa ola de que la crisis que viene, porque viene, viene una crisis en la República Dominicana. Y entonces, enrostrarle eso, plasmársela al gobierno. Bueno, sabemos que no, sabemos que no, porque la crisis no solamente es en la República Dominicana, sino en el mundo entero. Y por eso yo quiero invitarle a los dirigentes políticos a deponer las actitudes. Y desde ahora, yo, que lo que soy dominicano, que lo que soy dominicano, y especialmente Franco Macorizano, me pongo a la disposición del pueblo. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Eso es lo que yo quiero que los dirigentes hagan, que se pongan a la disposición del pueblo. Y que si usted ve que su vecino, que es de escasos recursos, no le ha llegado nada, no tiene la comida, vamos a dársela. Vamos a llevársela. Y si, por ejemplo, hay una persona enferma, un anciano que no tiene mucha capacidad de movilidad, y vive en su zona, nosotros, los ciudadanos, los dominicanos, somos los que estamos llamados a ir en auxilio de esa persona, en el caso de que el gobierno no llegue. ¿Por qué no podemos dejarse todo el gobierno? Así que, ahí está mi número. Yo no hablo por hablar, ahí está mi número, si lo pueden poner, muchachos. Cualquier persona que me necesite, yo puedo ir. Una compra o algo. Ojo, pero ese momentito, porque ahorita, ahorita dice la gente, tú me dijiste que has cambiado una compra. No, me refiero a la parte humanitaria. Eso es lo que se llama altruismo. No, no, a la parte humanitaria. A las personas adultas, a las personas mayores. Yo estoy a la disposición, porque yo tengo un vehículo. Yo necesito una de dos mil nada más, una comprita. No, pero los cuartos, espera un momentito. Una comprita. Porque los míos son sudados. No, se entiende. Él hace de delivery. Pero, si una persona, por ejemplo, necesita que le ayudemos, yo estoy a la disposición. ¿Sabe por qué? Porque lo que soy es dominicano. Porque lo que soy es franco macorizano. Y qué bueno que la gente del pueblo se una. Quítense la bandería política. Quítense por este momento los colores. Y ayudémonos unos a otros. Sabemos que hay gente que tiene más posibilidad que otros. Entonces nosotros, lo que quizás estamos ahora mismo económicamente mejor que nuestro vecino, por ejemplo. Tenemos que ir en auxilio de él, en lo que el gobierno llega. Si es que llega. Pero no podemos utilizar esto para comenzar a hacer la denuncia. Mira, allí hay una señora que el gobierno la abandonó. No tenemos que ir nosotros en auxilio de esa persona. Porque lo primero que somos es dominicanos. Ahora no es peleando contra Haití. No es peleando contra Estados Unidos que estamos. Ahora estamos peleando contra un virus. Y ahora tenemos que unirnos todos los dominicanos. Y qué buena sea esta causa. Que no es contra humanos. Sino contra un virus. Y entonces, ¿por qué no unirnos? ¿Por qué no quitarnos esas banderías políticas? ¿Por qué no querer desprendernos? Caramba. Coño, dejemos ese odio. Dejemos, dejemos, escúsenme el tema, dejemos esa vaina de querer todos sacarle un provecho político. Vamos a ser dominicanos en este momento. Yo realmente nunca, yo tengo 36 años, yo nunca había visto una situación así en la República Dominicana, ni siquiera en el mundo. Lo había visto con el ébola en África. Pero una situación así, de ver las calles desiertas y todo, yo nunca la había visto. Y le tengo que decir, me he asustado. No estoy diciendo a la gente que entra en pánico, pero me he asustado por mi familia. Entonces, decirle a la gente, quitémonos la bandería política por un tiempo y vamos a ser dominicanos, que es lo más importante. Tenemos una llamada, muchachos. Mira, a cómo hizo Alfa, 10 mil dólares para la familia dominicana en el estado de emergencia. Buenos días. El Alfa. Buen día. La artista. Sí, buen día. A mí me gustaba el discurso de Yerllaro, pero yo no sé cómo es que Yerllaro, quiero que me lo explique. Se siente el papá de los pollitos. Se siente el gobierno. Él es todo para defender a bandidos. Vamos a unirnos como pueblo, vamos a unirnos como nación, de antemano. Antes del discurso del presidente, ya nosotros por las redes, sabíamos la protección que debíamos tomar, y la ESA está lo tomando. República Dominicana, el gobierno del año pasado, solicitó 350 mil, como 350 millones de dólares prestados. Acaso, pasaba una catástrofe. O sea, el mismo vino, que ese dinero está reservado para esta ocasión. Entonces, porque lo vamos a tener que pagar solo nosotros, el gobierno no está prestado económicamente. Vamos a hacer lo que tiene que hacer y exigirle que solo usted, como él dijo anoche, que ya había comprado los implementos para las clínicas, para los hospitales, que no tose de mascarilla, de guantes, y todo, que no se quede una sola clínicas, incluso el hospital público, sin que le pierden esos suministros, porque lo estamos necesitando, sobre todo aquí en el Pau. Así es, así es. Y decirle a Irka, el gobierno avisó anoche que está en constante comunicación con los diferentes países de la región para en conjunto, porque el problema es que no hay de nada en ninguna parte ahora. Que no hay de nada común. El mundo entero, señor, ha escaseado todo. Si tú, por ejemplo, a Estados Unidos, es difícil encontrar mascarilla. Si tú, por ejemplo, a la propia China, es difícil, porque es que todo hubo que cerrarlo. A Rusia, ahí llegó un avión con 500 mil mascarillas. Ahí entra el proceso de especulación. Hay comercios que no tienen, no entienden, y yo creo que ahí el Estado, en el Estado de sección que pueda definirse hoy, el Estado de sección tiene el Estado que atacar esas empresas especuladoras que encarecen insumos de esta situación que son necesarias para el pueblo. Eviten cualquier revuelta, porque también el pueblo no va a permitir que se le engañe. Sí, porque esa es otra que te suben los precios, esos sí son malos dominicanos lo que hacen eso. Los que te esconden la mercancía para luego especular con el precio, para luego vendértelo al doble o al triple, qué malos dominicanos son y ahí el Estado debería intervenir. Tiene derecho a intervenir. Ahí el Estado debe intervenir. Qué malos dominicanos son los que hacen eso, que no están pensando en su gente, que no están pensando en su pueblo, porque son de aquí, salvo la gente, ¿verdad?, que estuve por allá, eso estaba lleno de gente, en la farmacia San Miguel, que sabemos que no están especulando con los precios. Y de nuevo, señora, hacer el llamado. Vamos a desmontarnos durante un tiempo las banderías políticas, dejemos las pasiones, dejemos el odio y vamos a unirnos como dominicanos. Y reitero, si usted no tiene capacidad o no tiene facilidad de movilidad y necesita cualquier, que le hagan cualquier diligencia, llámenos, que estamos a su orden. Ahí está. Estamos a su orden, no importa el lugar, no importa el lugar, porque alguien tiene que salir, alguien tiene que defender a sus vecinos, alguien tiene que defender a su pueblo y tenemos que hacerlo nosotros. Ahí entran también las juntas de vecinos, Wander, Yerlian. Claro. Y los grupos juveniles. Los grupos juveniles tienen que estar unidos en su comunidad y establecer personas específicas para salir y cuando regrese toda su ropa debe estar inmediatamente en la lavadora y hasta que no se desinfecte bien, pues no tocar a los que están dentro. Claro, deberían comer. Salud Pública debería estar llamando a preparar grupos de voluntarios para ese tipo de trabajos, para que se hagan hacer las compras y ese tipo de cosas. Pero son ellos los que tienen que llamar y preparar a esa gente y educarlos. Yerlian, ahí es que yo digo que le ha faltado un programa efectivo de educación al pueblo, de orientación, orientación, mucha orientación, que esto puede salvar muchas vidas. Vamos al termino de maestra, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Me llamo Joani y aquí de Urbano. ¿Y cómo se van a hacer los chiriperos entonces? Miren, yo quiero decirle algo porque hay esas preguntas. Miren, cada quien en su lugar y su posición debe saber que si esto le llega de repente y no se han preparado, debemos de empezar a pensar qué hacer. mi recomendación, aún no se ha dado, aún no se ha dado la emergencia definitiva oficialmente para que estemos en nuestras casas. Ahora bien, durante el día de hoy usted va a tener que prepararse y evaluar qué cosas se necesitan para usted porque también al que usted le debe tendrá que esperar si es por el asunto de pagar, pero también usted va a tener la facilidad de posponer ciertas cosas y hacerlo adecuadamente. Puede trabajar por teléfono y con la adecuada distancia yo diría que pueden hacer las transacciones con un delivery a alguien que lo lleve y que le traiga su dinero. Atención, Francis. Miren, el Instituto Diario acaba de publicar ahora mismo que un hijo de Víctor Gómez Casanova acaba de dar positivo al coronavirus. ¿Y dónde fue eso? Sí, los muchachos mirenlo ahí, los muchachos lo tienen. Bueno, pero este equipo está encendido hoy. Sí, ya eso. Velo, ahí se puede observar. Hijo de Gómez Casanova da positivo a coronavirus. No haré. Ahí está. Dios mío. Reiterar el llamado al pueblo dominicano, vamos a unirnos como hermanos. ¿Tú sabes que sería interesante saber cuáles fueron los lugares que él visitó para saber y le indique a la sociedad? El ministerio de Gómez Casanova. El ministerio hará el mapa pero de... Imagínense ustedes si a esos niveles ya se están contagiando. Imagínense ustedes el pueblo llano que tiene contacto. No vamos a alarmar. Es por eso que hay que dejar el pánico, dejar la alarma y a las autoridades de salud pública, el ministerio de salud debe de orientar bien al pueblo que no lo está haciendo. Se necesita más orientación. Con orientación, con orientación firme, con orientación responsable se salva mucha vida. Muchísimas gracias Gerjan La Antigua por su tema.